¡Gracias! 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 ¡Oye que bonita es esta! ¡Gracias! 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 Solo siente el impacto El común que te quema su cuerpo Destinando aquí No creo que un contrato Si son felices Y siempre que se va desde esa misma Infelices los cuatro No importa el que dirá No importa el que dirá Y si son cuatro Y siempre que se va desde esa misma Infelices los cuatro No importa el que dirá Somos tan parados Si con algo se ha cerrado Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Te agarramos el cuarto Y si con algo se hace el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el rato Y lo hacemos todo 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 rato Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me voy a ti esperando porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me voy a ti esperando porque sé que volverás Y si con otro puedes ser rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Te ayudaba el cuarto, y si con otro puedes ser rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Yo te acepto el trato, y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato Lo hacemos todo rato Vamos, caminamos conmigo Vamos, caminamos conmigo ¡Vamos! ah 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 ¡Suscríbete al canal! Me siento en un cuerpo, estoy quemando, ya no vuelto Hay que descubrirlo con la maquera Hay que descubrirlo con la maquera, hasta el día Esta caliente, esta que quema Me siento en un cuerpo, me siento en un cuerpo Me siento en un cuerpo, estoy quemando, ya no vuelto Hay que descubrirlo con la maquera Hay que descubrirlo con la maquera, hasta el día Me siento en un cuerpo, estoy quemando Me siento en un cuerpo, estoy quemando, ya no vuelto Hay que descubrirlo con la maquera Hay que descubrirlo con la maquera, hasta el día ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aplausos a vosotros! Oye, vamos, me pidieron hace un rato, una bachaca, ¿vale? Bueno, cambiamos un poquito más de la otra, una bachita. ... ... ... ... y 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